Perdió Tronla chico amigo en esta noche Por el milagro Que el ha hecho en mi Chitanpe, antes éramos ciegos espirituales Yo estaba ciega Mas ahora veo la luz En la luz divina Quien me dio Jesús El dios es así lo bueno A ver las manos A ver un momento en la presencia de Dios en esta noche ¡Gracias! 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 Por el milagro Que el ha hecho en mi ¡Gracias! 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 En la noche oscura En el día de pruebas Jesucristo nunca Me desamparará